Abandone el impioso camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Isaías 55, 7, 8 Ten piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Alegre el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, elevo mi alma. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración, y atiende a la voz de mi súplica. En el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás. Salmo 86, 3, 7 ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque si complace en la misericordia, volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Si arrojases a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7, 18, 19 No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y les será perdonado. Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos. Porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Lucas 6, 37, 38 En él tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Efesios 1, 7, 9 El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Proverbios 28, 13, 14 Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él es desanunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Hechos 13, 38, 39 Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Colosenses 3, 12, 3 Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Hechos 17, 30, 31 El mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad nos teme. Primera de Juan 2, 2, 4 Te manifesté mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú me perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Salmo 32, 5, 7 Entonces, Pedro les dijo, Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el dol del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como al Señor, nuestro Dios te ama. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, Sean salvos de esta perversa generación. Hechos 2, 38, 40 Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemento, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si le considere y se apiade y deje tras sí su bendición? Es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios. Joel 2, 13, 14 Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que esté en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará su transgresión. Marcos 11, 25, 26 Señor, si no tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Jesús le dijo a su discípulo, setenta veces siete has de perdonar a tu hermano. Pero nosotros, cuando alguien nos ofende, nos atrevemos a decir, nunca te lo voy a perdonar. Pero no nos damos cuenta que los que no nos perdonamos somos nosotros mismos, porque depende de que nosotros perdonemos para poder ser perdonados. Y estos versículos no lo están comprobando. Amén.